El amor oculto en el Sagrario, la gloria y el Señor, para nuestro bien, se queda en el Santuario esperando a Cristo y pecador, gloria a Cristo Jesús. Esta es mi chaparita. La gloria y el Señor, la gloria y el Señor, para nuestro bien, se queda en el Santuario esperando a Cristo y pecador, gloria a Cristo Jesús. La gloria y el Señor, para nuestro bien, se queda en el Santuario esperando a Cristo y pecador, gloria a Cristo Jesús. La gloria y el Señor, para nuestro bien, se queda en el Santuario esperando a Cristo y pecador, gloria a Cristo Jesús.